Y bueno pues antes de empezar les comento que vamos a vender figuras de Pokémon Escarapé y Púrpura en Pachoca y Darko Pues bueno weyes, ustedes lo pidieron y aquí los seguimos El día de hoy vamos a hablar sobre el Pokémon favorito de Jumabal, Chobal Al igual que con Smocho y Jimmy Ball también vamos a ver que hay detrás de este Pokémon Y cuáles son sus orígenes y que Doppel ha tenido en los juegos Así que ya, así más o más comenzamos con esto Solo tiene un nombre, el cual es Zorroark El cual proviene de las palabras Zorro y Dark que significan oscuro Por lo que técnicamente viene significando Zorro Oscuro ¿Y en qué está basado? La respuesta es en un Kitsun Un zorro mágico de la mitología japonesa Con poderes paranormales capaz de transformarse en otros seres vivos Incluidos seres humanos Concretamente está basado en un Zorro celestial Por lo general cuando un Kitsun acaba los mil años de edad Se hace de color blanco y asciende al cielo Lo cual son frecuentemente representados como un folclore japonés Como zorros blancos con rasgos rojos Lo cual presenta más su versión de Hisui Tras presentar dichos colores Y pues como lo ha llevado a cabo esta franquicia Pues bueno Sus respectivas categorías En la Pokédex En Junova está como Dizazorro Y en su forma Hisui está como Maldizorro Dando a entender de que pues El de Maldizorro porque es un fantasma Y el de Dizazorro por su habilidad y ilusión La cual al igual que con el Kitsun en la mitología Este se puede transformar en otras criaturas En este caso un Pokémon que esté en la última posición de tu equipo Zorro va a administrar la apariencia Y ahora después de eso ¿Cómo lo ha seguido administrando la franquicia? Pues al principio cuando fue revelado Se reveló bajo el nombre de Pokémon Z Por ser el Pokémon más reciente en que había descubierto Técnicamente este del último Pero ya luego sacaron la película de Zorro El maestro de ediciones Donde este Pokémon con su revolución Zorro Hicieron su debut Siendo estos dos los únicos Pokémon adelantados De la quinta generación Y si bien al principio muchos creyeron que era legendario Este no fue el caso aunque Y estuvo junto con su revolución Zorro A unos eventos Haciéndolo unos Pokémon raros Ya que no se podían conseguir un estado salvaje así nada más Como otras especies El negro y blanco Para poder conseguirlo Se necesitaba ir al bosque de los perdidos Llevando a un perro legendario Shiny Que se repartió por eventos Así descubriendo que este Zorro Que estaba disfrazado de uno de estos Y ya lo podían capturar Otra forma de conseguirlo Era por medio de su evolución Zorro O sea evolucionando Pero el cual también es raro Esto porque Ya posteriormente Este también tuvo su evento En el cual Al igual que con Zorro Se necesitaba un Pokémon específico Que fue repartido por eventos En este caso un Teleri Aunque ya en las siguientes entregas Parte de su naturaleza Fue reducida En negro y blanco Un sabio te lo regala En X y Y Los Zorro Que aparecen en la Ruta 20 La Villa Pokémon También se puede conseguir un Zorro En Rubio Meño Que ha sido alto En el estado salvaje En al igual que Zorro Está disponible en el Trasol y Ultraluna Pero En el Bosque de Pony O también evolucionando un Zorro Al cual Zorro se consigue en las cuales Después están Espada y Escudo Los cuales son Los Juegos de Galar Y la forma De conseguir A Zorro Que en esos juegos Se puede encontrar en Incusiones Dynamax En el Umbral Crescol Ruta Desafío Mar Meloso Y Mar Gimnástico También están estas dos salvajes En la Bahía Circular Y Mar Viscaleso Y en Tizuya está Su Forma Tizuiva La Redunancia La cual se consigue hasta Para la última zona del juego Más específicamente En el Páramo Algente O la Arena del Glaciar En la Revolución Zorro Pues Esta se consigue En El Páramo Algente Enterrando Un hoyo En una Cueva Bajo de Hielo O también En la Pradera Oceana Y la Tundralba En los respectivos cráceres Que estas tienen Mientras que Competitivamente Pues El Zorro Que Junoda Solo tiene Equipo Siniestro La cual Le da La realidad a los equipos Lucha Nada Y Lucho Sin embargo Si bien su habilidad y misión Está chida Y le podría dar Tienda ventaja Como quien dice Este no es el caso Puesto que Ya en la octava atención Por el Team Preview Puede saber Si su componente Llevará un Zorro Aquí en el equipo Para como quien dice Y gastar alerta Sin embargo Por su parte Su forma actitud Pues Como esta Aún no se ha visto bien En competitivo Pues No se sabe más De su combinación Equipos excelentes La cual es Equipo Normal y Fantasma Que solo le da una realidad Al tipo siniestro Y expresa inmunidad Es una de las cuales son Equipo normal Fantasma Y Lucha Pero De ahí en fuera Pues En cuanto a sus estadísticas De su forma Yuno Pues Es rápido Y pega fuerte Pero Sus puntos De salud Y defensa Solo Son de 60 Mientras que En cuanto a la Forma actitud Pues Además De su combinación De tipos Pues Estadísticas Un gen en ataque Un 125 En ataque especial Un 110 Supern En su forma Yuno Pero De ahí en fuera Sus defensas Siguen siendo el 30 Y sus puntos En salud De 55 Eh Sigue siendo frágil Pero Ya veremos Que tal Le va en competitivo A esta La cual Pues Si bien Traigo A Urzaluna En el equipo De Leggintar Y Me ha ido bien Con él La verdad No estoy seguro De que éste Ocupa mi puesto De De El Foto Ya que Después De todo Lo sabido Resulta Que El Zoro De Hissui Tiene Una Impresión Mejor Y más Notoria En el Tick Toon Sumado a ello Que Si bien Es un poco Más fuerte Que su forma De De Yuno Pues Esta también Es un poco De todo Si es uno de los Pokémon Favoritos De Tick Toon Y pues Si bien No lo pude llevar Ahorita en mi equipo Pues Solo espero Hacerlo posteriormente En Escarlato Púrpura O algún nuevo juego De la Novena generación Pero bueno Espero después traerles La asesina de estarla Tick Toon Bueno weyes Y me retiro No sin antes Contarles La historia De Zoro De Hissui Resulta Que Estos Deficios Si vivían En la región de Yunova Pero Debido a su peculiar habilidad Que Los hace Crear ilusiones Los Que vivían En aquel entonces Optaron por Esterrarlos En la región Yunova Y pues En un camino Estaban recorriendo Se tocaron con la región De Hissui Y posteriormente Ahí se comenzaron a vivir Pero Se Fueron a vivir En climas fríos Y debido al Clima frío Y a que no Se pudieron Defender bien De otros Pokémon Terminaron muriendo Pero Por el Resentimiento Que esos Tuvieron Creció Una nueva oportunidad De regresar a la vida En forma de Otro Nuevo Pokémon Y Que Por ende Tiene el movimiento Característico Rencor Reprimido De tipo Fantasma Vaya Y En fin No tienen el tipo Hielo Porque No se lograron Adoptar en ese clima Pero Si bien No se lograron Adoptar Pero ahí fue donde Murieron Y ahí es donde evitan Ahora Pero en fin Ahí chale Pero en fin Esto ha sido todo por ahí Espero que les haya gustado el video Ya espero después traerles el otro tema que no tiene que ver con Pokémon Y pues También espero traerles la reseña más adelante Bueno Suscríbanse Activen la campanita Comenten si lo consideran necesario Denle like Y nos veremos Hasta la próxima Adiós Adiós